Hola amigos de Agora, estoy muy contento de que mi foto esté seleccionada entre una de las 50 mejores de siluetas. Esta foto está hecha en el Cosmocasia de Barcelona, donde hay un acuario impresionante y unos peces preciosos. Y nada, es un sitio perfecto para sacar ese tipo de fotos. Espero que os guste y que votéis por ella. Gracias, chao.